Música Juan Miguel Suero, jugador defensa del año, jugador líder en asistencia, Juan Miguel, cuéntanos de esta gran temporada que tuviste. Una buena temporada como tu dices, individual, de verdad contento por estos premios, no bien, bien, porque bien me hubiera sentido si hubiera estado en la final ahora mismo, pero nada, son cosas que pasan. Un merecido triunfo de la vega sobre nosotros en la semifinal y nada, todo bien en lo individual. Juan Miguel, una semana como tu señalas no tan buena, el tema de la selección, no pudieron obtener esa medalla ahí frente a Cuba. Vienes para jugar inmediato con el conjunto de los indios, no pueden lograr esa victoria, sin embargo, sin embargo. Como tu señalas a nivel personal, obtuviste una gran temporada. ¿Cómo trabaja en ti este tipo de situaciones? No, bien, mira, con la selección me siento súper bien, no me siento molesto porque fui, porque siempre es un honor representar a la República Dominicana. De verdad que cada vez que me llamen ahí estaré. Bien con los muchachos porque luchamos allá, no pudimos obtener la victoria, pero fue uno de los partidos batallados. Fue de uno y dos puntos que perdimos contra equipo A. O sea, nosotros siendo una selección que nos decían que somos C, que somos B. Por la verdad que luchamos ahí, no tuvimos la medalla, pero nada, súper bien. Ese partido, como tú dices, de la Vega, llevé sumamente cansado. Jugué cinco partidos corridos allá, después dos viajes, un tercero en helicóptero. Eso me afectó mucho. No pude ayudar a mi equipo como fue debido, pero nada, seguí trabajando, seguí luchando, que vienen más años. Si tuvieras que cambiar algo de la temporada, si te deberían elegir a cambiar una cosa en la temporada, ¿qué sería? Bueno, nada, ahora mismo no sé, como te digas, quizás la gente diga, ah, no, que no vaya para la selección y me quede aquí en la semifinal, pero no, como te dije, siempre un orgullo. Nada, nada, no se pudo. Son cosas de Dios, no se pudo. Luchamos y eso, pero nada, seguí trabajando, seguí para... ¿Qué se puede esperar del fantasma en lo adelante? No, no, seguí trabajando. Este año yo mediante me iré a México a jugar. O sea, hay ofertas y eso, las estoy chequeando. Y nada, seguí trabajando para seguir mejorando mi juego. Ver a tu hermano ganar el MVP, muchos te consideraron a ti para ganar el premio. Y las palabras de tu hermano que para él, tú eres el MVP. No, de verdad, de verdad, súper contento con mi hermano, súper contento que él haya dicho eso. Bien, pues bien. Si se queda entre uno, entre los otros dos, siempre va a estar bien para mí, que se lo den a él, que se lo ganen. Algo parecido, fue algo parecido a lo que sucedió en Abadina, que se compartieron los premios. Así, así mismo es, así mismo es. Pero nada, seguí trabajando. Mañana el premio que nosotros anhelábamos, no lo tenemos hoy en día, que era ganar la corona, o sea, llegar a la final. Pero nada, como te dije, hay otro año, otras oportunidades y nada, seguiremos trabajando para seguir mejorando. La dedicación de estos premios obtenidos, ¿a quién se las da? No, el premio, gracias a Dios y a mi familia. Mi familia, a la gente de San Francisco que nos apoyó bastante este año, a mi gente de Villajuana. Nada, eso va para ellos.